Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Elisa Loncón, ex convencional constituyente y expresidenta de la Convención Constitucional. Ella es doctora en Humanidades por la Universidad de Leiden y doctora en Literatura por la Universidad Católica. En septiembre de 2021, la revista Time la consideró entre las 100 personas más influyentes del mundo. Con ella hablaremos del fracaso de la Convención Constitucional, de la elección de republicanos en el nuevo Consejo, y de su nuevo libro con reflexiones sobre su vida política. Bienvenida a Influyentes, Elisa Loncón, que además acaba de lanzar este libro, Chayenco. Así es, Paula, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo ha sido, Elisa, para usted este tiempo fuera de la Convención, después de vivir una experiencia muy intensa y que además, bueno, seguimos en el proceso constitucional? Claro, ha sido interesante porque me ha permitido analizar el proceso, verlo de lejos, conversar, porque he dado bastantes conferencias respecto a lo que vivió Chile y también he vuelto a escribir y eso es muy importante. Sí, y este libro justamente, Elisa, son sus reflexiones, bueno, también tiene mucha parte de su vida, pero reflexiones de la Convención. Bueno, recién han sido las elecciones de consejeros constitucionales donde la gran noticia es cómo fue un resultado arrolladoramente positivo para el Partido Republicano y que se confirme ese 62% del rechazo. Para muchas personas esto también lleva a una crítica a la anterior convención que usted presidió en el primer periodo, en el sentido de que por pedir ir más allá de lo que había un consenso nacional, se terminó perdiendo todo y volviendo a foja cero. ¿Cómo recibe usted esa crítica? Yo creo que igual faltan voces para que se haga una crítica justa. Bueno, nosotros los que llegamos a acuerdos, todos los acuerdos fueron establecidos con dos tercios, o sea, con la mayoría de la votación del interior de la Convención Constitucional. Ese es un punto bien interesante que se tiene que asumir de que a nadie se le impuso que tomara un acuerdo, sino que fue por consenso. El segundo punto es que nosotros instalamos una manera de avanzar que fue a través del diálogo. Y nuestra búsqueda siempre fue el diálogo con todas y con todos. Personalmente, yo cuando fui presidenta de la Convención Constitucional, nosotros ampliamos la mesa, integramos todas las fuerzas políticas, y a mí me interesaba mucho conversar con los sectores de derecha para que comprendieran el tema de la plurinacionalidad. Por ejemplo, yo tenía como la esperanza de que una vez que termináramos el proceso, ellos iban a comprender que la plurinacionalidad era la vía política para resolver los conflictos que tenemos de siglos. Sin embargo, no hubo diálogo. Ellos se excluyeron. No es verdad que nosotros los hayamos excluido a ellos, sino que ellos poco a poco se fueron excluyendo y fueron haciendo un espacio que usaron para instalar opinión crítica respecto a nosotros los convencionales y respecto a la propuesta constituyente. Elisa, claro, esa es la mirada suya, pero desde el lado de las personas que no eran hegemónicas, ni siquiera tenían el poder de veto en la convención, que ahora va a ser, digamos, desde la lista de la izquierda, no se sintieron para nada así. Y sentían al revés, que les pasaron la máquina encima porque no tenían derecho a vetar nada. Y también eso fue algo que reconoció, por ejemplo, la convencional Patricia Pulitzer, que dijo que si cometimos un error fue no haber acogido a la derecha de la prueba, o la derecha democrática, que sí estuvo dispuesta a hacer cambios y que, sin embargo, no la acogimos, no incluimos su mirada. La derecha democrática, yo recuerdo perfectamente cuando el convencional entregó, uno de los convencionales nos presentó una carta. ¿En Dalaray, no? Sí, con la carta donde instalaba una nueva relación dialógica, también con los pueblos indígenas, y fue una carta bienvenida. Y nosotros después, cuando instalamos los derechos de los pueblos, le pedíamos el voto a él, le pedíamos el voto, porque él estaba de acuerdo con los derechos de los pueblos indígenas. Pero ellos, la posición de la derecha democrática, se fue derechezando todavía más a partir de las posiciones de la derecha no dialogante. Entonces, yo lo que veo, que esto que hoy día estamos viviendo en el momento actual en la sociedad respecto a la derechización de la democracia en Chile, se vivió primero dentro de la convención constitucional. Ahora, también uno lo puede ver de otro lado, y esto va a ser interesante porque ahora las fuerzas son distintas, pero hay un grupo que quedó sin poder de veto, que es justamente la lista oficialista, que es que una cosa es dialogar, pero otra cosa es ceder. Y también lo hemos discutido esta semana, como dialogar, claro, se puede conversar, pero otra cosa es ceder en puntos. Y en particular hubo puntos, como la plurinacionalidad, que no solo fueron criticados por las personas de derecha o de Chile Vamos, sino que también desde la centroizquierda, el presidente Lagos, por ejemplo, fue muy claro en decir que no apoyaba la plurinacionalidad. Y en las encuestas posteriores fue uno de los temas que las personas no apoyaron directamente. Incluso una encuesta CEP muestra que solo el 12% de las personas mapuches apoyaban la plurinacionalidad. Entonces, ¿cuál es la reflexión suya ahí de decir, bueno, había temas en los cuales no bastaba escuchar la contraparte sino acogerla? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Lagos, el expresidente Lagos le debe una respuesta a Chile en el Chile actual de hoy. Porque, sin ir más lejos, los derechos que instalamos dentro de lo que eran las demandas plurinacionales han sido reconocidas desde que retornó la democracia. Y los gobiernos, incluyendo el suyo, incluyendo el gobierno del expresidente Patricio Lago, todos estuvieron de acuerdo de que aquí había una deuda histórica con las naciones originarias que había que atender. Entonces, nosotros, el discurso de la plurinacionalidad contenía todos esos derechos que están en los informes de las comisiones especiales que ellos mismos construyeron. Pero también contenía más, Elisa. O sea, también no era solo lo que estaba contenido allí. O sea, había desde sistemas de justicia indígena, autonomías territoriales, en fin, muchas cosas más. O sea, 50 artículos relacionados con los derechos de los pueblos originarios. Lo que pasa, mira, es que esos derechos no son derechos que atenten con la unidad nacional. El derecho a la autonomía de los pueblos es fundamental. Es como conceder la autonomía a las personas que están creciendo. Si tú no tienes autonomía, tú no puedes proyectar un futuro colectivo o, en el caso del niño, no puedes proyectar su propio futuro, su propia identidad. Entonces, el derecho a la autonomía es un derecho ampliamente reconocido y están instaladas las normativas internacionales. Y hace poco yo anduve, por ejemplo, estuve en Estados Unidos, en una zona donde existe un pueblo que se llama Shumash. Y ellos tienen su propia autonomía. Y en ese sector, el Estado, por ejemplo, no tiene derecho a tener casinos. Y los indígenas ahí tienen sus casinos. Y pregunté por qué y me dijeron que eso tenía que ver con la soberanía de la propia comunidad. Entonces, ¿cómo es eso? Me explicaron que era porque se les respetaba su condición de ser nación originaria y tenían en ese espacio autonomía que podían ejercer. Porque las relaciones con los pueblos indígenas están atravesadas en todas las latitudes por esta relación de inferiorización de esos pueblos. Y cómo salimos de la inferiorización es justamente reconociendo los derechos que nos pertenecen. Y ahí no hay, no se atenta contra la cuestión de la unidad nacional. Porque tú ves Estados Unidos, como tiene todas sus especificidades, o en misma Europa, en misma España, también tenemos la misma situación. Entonces, nosotros pensamos este Chile de acuerdo al tiempo del siglo XXI. Y nunca pensamos que eso iba a lesionar la unidad de Chile. Pero ese discurso de afuera, el discurso colonial, el discurso que tiene una visión donde no ha ponderado nuestros derechos, es que se instaló y eso hizo mucho daño. Elisa, pero se lo pregunto de otra manera. Todos los 50 artículos de reconocimiento de derechos de los pueblos originarios en el proyecto que fue rechazado, llevaban a las personas en Chile, claramente por la votación que hubo, más allá de lo que querían conceder hoy respecto de esa autonomía, independencia jurídica, en fin, y otros derechos que estaban reconocidos ahí. Digo, pero más allá de cómo uno valore o no, o pondere o no esos derechos. Se lo pregunto de otra manera. El consejero elegido recién, el único consejero electo por los pueblos originarios, Aligüen Antileo, dio una entrevista en el Mercurio en la que decía que lo que él consideraba que fue un fracaso de la estrategia política de los pueblos originarios, era que tratando de sacar adelante 50 normas, no sacaron adelante ninguna. ¿Usted ve en eso algo legítimo que es decir, bueno, quisimos llegar mucho más allá de lo que hoy se podía llegar y perdimos la posibilidad de avanzar? Yo creo que la mirada de Aligüen tiene que ver con la derechización que hoy día existe de este proceso. Y él, como dirigente electo, tiene que negociar en esta realidad donde está una ceguera respecto a los derechos nuestros. Porque se hizo un acuerdo antes de comenzar el proceso de que ya se iba a mantener esta definición de Chile como nación única. Y esa definición de Chile como nación única es la definición que no abre espacio a reconocer las diferencias de pueblos que existen al interior de Chile. Porque estos pueblos podemos nosotros seguir existiendo, siendo este Chile un Estado único, pero hay que reconocer los derechos que pertenecen. Entonces, aquí no había independencia jurídica. No había independencia jurídica. Que se reconociera un sistema jurídico de los pueblos indígenas tiene que ver con el derecho que instala, que están instalados a nivel de las Naciones Unidas, que los pueblos tienen derecho a su forma de entender la justicia. Y lo que decía el texto es que si en ese nivel no se resuelve, iban a ser los tribunales comunes y corrientes que iban a resolver el problema. Entonces, no había independencia jurídica. El borde número cuatro de este proceso, de doce bordes, es el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. O sea, que hay ya un borde, digamos, un principio que está reconociendo el reconocimiento constitucional de los pueblos y también que el Estado debe promover y preservar su cultura y lengua. ¿Eso no le parece que es importante que haya algo que ha pasado del proceso anterior a este? ¿Al menos eso? Bueno, eso lo han dicho todas las comisiones especiales, que yo doy cuenta acá de que han hecho todos los diferentes gobiernos, han instalado la deuda. Sin embargo, lo que a mí no me pareció procedente era que a nosotros nos negaran la posibilidad de ser miembro de la comisión de expertos. El tema tiene que ver siempre con el derecho a la autonomía. ¿Por qué otros tienen que pensarnos a nosotros? Eso es colonialismo. Ya, pero el consejero, digamos, Aligüen Antileo, está diciendo su postura desde pertenecer a ese pueblo. Con el margen que ya le pusieron. Bueno, pero está diciendo su opinión, digamos, y que él habría negociado de otra manera o habría hecho otra estrategia. Eso es válido también, ¿no? Es su opinión, claro. Y la estrategia de nosotros, que yo creo que nunca es una estrategia que se tiene que asumir a priori como fracaso, es el diálogo. Sí. Y nosotros hicimos un verdadero diálogo al interior. Sí. Le quiero preguntar justamente por eso, porque usted ha dicho en sus conferencias y en declaraciones que mucho de la razón por la cual usted ve que ganó el rechazo tiene que ver con las noticias falsas, con las fake news, que sabemos que hubo. De hecho, una encuesta de Datavoz mostraba que creo que el 58% de los chilenos habían estado expuestos a algún tipo de noticia falsa sobre la convención. Pero también todas las otras encuestas muestran cosas muy claras por las cuales la Constitución fue rechazada, entre otras cosas, por la plurinacionalidad y por las actitudes y comportamientos de los convencionales. Usted en su libro dice, justamente a propósito del diálogo, que una reflexión que hace usted tiene que ver con la estrategia de diálogo político que ustedes, los pueblos, ustedes, digamos... Como pueblo mapuche, nacen los originales. El pueblo mapuche, claro. Habían instalado en la convención, pero dice, no contó con el apoyo de los que tienen estrategia de confrontación. Estrategias duras frente al Estado y el poder económico. Eso le hizo daño a nuestros objetivos, escribe usted. ¿Quiénes son esos convencionales que tenían estrategias de confrontación? Mire, los convencionales, todos los convencionales de pueblo originario tuvimos acuerdos que respetamos entre nosotros y todos votamos por las normas que instalamos. ¿Pero quiénes perjudicaron su estrategia? ¿Cómo dice usted en el libro? La estrategia se perjudicaron desde afuera, desde los movimientos... ¿Pero usted dice desde adentro acá? No, no, no. Esa estrategia fue instalada desde afuera. Nosotros recibimos gente, sobre todo del pueblo mapuche, que fue ahí a decir que no debiéramos estar ahí, o sea, descalificación absoluta. Dentro del movimiento mapuche, sobre todo. Porque lo que yo observo y analizo ahí es que dentro de los movimientos indígenas estamos todos compartiendo los mismos objetivos de lucha. Pero al mismo tiempo que compartir los objetivos de lucha necesitamos compartir la misma estrategia. Y si la estrategia es diálogo, dialoguemos y avancemos en esa escucha y en esa conversación entre nosotros y con los otros. Y esa fue la que fue interrumpida. ¿Usted vio dentro de la convención que todos tenían ese espíritu de diálogo? Porque no es lo que se percibió para nada desde afuera. Se veía una confrontación permanente y se veía esto de pasarle máquina en el sentido de recoger sus visiones a los que no tenían mayoría o no tenían voto, no estaban ahí. La decisión en la convención, como te decía, la establecimos con esta relación de los dos tercios. Y la gente... Siempre hubo puntos distintos. Siempre hubo posiciones diferentes y eso es común dentro de una democracia. O sea, lo que se vio ahí, efectivamente hubo gente que muchas veces no estaba de acuerdo, pero al final de cuentas la votación se lograba esta decisión de dos tercios. Pero ese es el proceso que tiene que vivir una situación de deliberación. No es distinto en otra parte. Usted también, Elisa, en el libro habla de que hay grupos que se desperfilaron. Dice, por ejemplo, los convencionales independientes o dice, por ejemplo, los movimientos feministas y los que llegaron por la lista del pueblo se desperfilaron completamente porque no tenían orgánica ni proyecto político colectivo. Algunos de ellos fueron a instalar visiones imposibles, temas individuales que no eran parte del colectivo y que tanto daño hicieron al proceso constituyente. Es una reflexión importante. Sí, sí. Y yo eso también lo digo en función de cuando ratificamos los dos tercios. Y pero ¿por qué? Usted como presidenta, digo, cuando estaba, como dice acá, con grupos que querían instalar visiones imposibles y hicieron daño a la convención, usted como presidenta dialogó con ellos, me imagino, para decirle que salieran de esa posición, ¿no? Y reafirmando la postura que nos llevó a todos a participar del proceso. ¿Y por qué no nos resultó esas conversaciones? Yo fui presidenta seis meses, seis meses, y los resultados se vivieron después de haber entregado el documento. ¿No la escucharon? Esos grupos, digo, que usted aquí dice que se desperfilaron. Claro, porque cada uno, hubo grupos que tomaron sus propias decisiones, ya sabemos lo que pasó. Bueno, el grupo que se desperfiló completamente fue el grupo que entró por la vista del pueblo, por ejemplo. Y nosotros, incluso, como pueblo, como naciones originarias, nosotros tampoco teníamos una orgánica única donde nosotros estuviéramos deliberando el proceso interno. Nuestra situación es que veníamos de movimientos sociales diferentes y una de las cosas que para mí es súper importante mantener para un próximo proceso, hay que tener un movimiento articulado con los territorios y no lo teníamos. No lo teníamos. Faltó fuerza territorial. Sí. Elisa, se habló dentro de las cosas que se dicen del proceso anterior que fue una gran farra. Eso lo ha repetido mucha gente. ¿Qué autocrítica hace usted como, no en términos personales, sino en su rol de presidenta, de cómo se podría haber conducido esto de otra manera, ya que, como le decía, la sensación que hay es que ahora va a ser muchísimo más difícil alcanzar una constitución que consagre ciertos derechos de los cuales había muchísimos en el otro proyecto? Yo no estoy de acuerdo con lo que usted sostiene de la gran farra. Sí, no lo sostengo yo, digo, muchas personas lo han dicho. Nació de las fake news que instalaron. ¿Por qué? Porque nosotros, lo que todo Chile debe reconocer es que aquí hay un cuarto poder que está definiendo la política en Chile, que es el poder de los medios de comunicaciones. Y el poder de los medios de comunicaciones obedece a una élite política. Ya sabemos quiénes son los dueños de los medios de comunicaciones. ¿Dónde se instaló de que nosotros, por ejemplo, la información que se instaló cuando nosotros fuimos a la actividad que hicimos en la octava región? Me acuerdo que la radio vio vio sin ni siquiera, todavía no se disculpan de la mentira que instalaron cuando decían como la presidenta andaba, ¿te fijas? Sí, y eso fue una fin. Entonces, ¿cómo te puedo decir mira si hubo farra? Ahora, lo que se referían de la gran farra era como en el fondo darse muchos gustos y no tomar en cuenta las consecuencias después que fueron el 62% de rechazo y ahora se le agrega el 62%. yo llamaría a la gente a hacer un análisis más profundo porque quienes estuvimos ahí hicimos un proceso responsable, serio, transparente, la institución de la convención constitucional fue la institución más transparente que ha tenido la historia de Chile. Entonces, valoremos el esfuerzo grande que hicimos por haber estado ahí y lamentablemente fuimos presas de este cuarto poder que modificó la decisión de la ciudadanía instalando una cuestión que es mucho más poderosa que es el miedo. el miedo a perder el trabajo, la casa. ¿cómo los medios de comunicación? Porque digo, las fake news no las hacen los medios de comunicación tradicionales, de hecho, las puede hacer cualquier persona. Si los medios de comunicación a mí me lo han hecho la radio, me lo he hecho en el julio. les da el poder de cambiar una elección completamente, etcétera. Bueno, ¿cómo fueron electos ustedes entonces? Porque los 155 electos en la convención eran de la lista del pueblo, 17 escaños reservados, independientes, feministas, o sea, con la misma cobertura medían los mismos medios de comunicación que cubrieron después lo otro. Es que, en este sentido, nosotros fuimos electos democráticamente por la ciudadanía y esa ciudadanía no tiene acceso a los medios de comunicación. Pero entonces, ¿cómo puede afectarle a los medios de comunicación si no tienen acceso a ellos? Por eso afecta, por eso afecta, porque acceso en términos de tener los espacios para hacer la información. Elisa, usted este proceso que empieza ahora y que tiene a León Antileo como el único consejero Mapuche que además dice que va a dialogar y va a tratar de sacar adelante algunos derechos para avanzar. ¿Usted le ve algún destino o cree que este proceso ya está partido fracasado? Yo creo que nosotros, para nosotros las naciones originarias es fundamental siempre el diálogo. Siempre el diálogo. Tengamos los resultados a favor o tengamos los resultados en contra, nosotros respondemos a una verdad histórica y esa es la verdad histórica que tiene que prevalecer porque hemos sido objeto de mucha negación a lo largo de la historia. Hemos sido objeto de mucho engaño a lo largo de la historia y nosotros tenemos la palabra y tenemos que llegar con esa palabra donde nosotros queramos estar y si este es el momento de continuar con esa palabra todo el esfuerzo hay que volcarlo para llevar esa verdad. ¿Cómo ve usted el gobierno del presidente Boric? ¿Usted lo apoyó digamos al gobierno? ¿Cómo lo ha visto y cómo lo ve ahora en este momento tan complicado que tiene con un consejo en el cual tiene franca minoría? Siento mucho lo que está pasando con el gobierno me duele lo que pasa lo que le está pasando a Chile porque es el dolor de toda la ciudadanía y la verdad es que es un gobierno que también tiene un programa que implicaba mayor reconocimiento y avance de los derechos ciudadanos y yo no quisiera perder esa posibilidad. Lamentablemente en el marco político en que hoy día vive Chile se le están colocando todos los límites ya determinados por el poder político. ¿Y usted lo sigue apoyando al gobierno? O sea, yo no milito en ninguna de las unidades políticas. Como ciudadana yo estoy deseo que al gobierno le vaya bien. Y no cree que en ese sentido el gobierno lo perjudicó mucho lo que pasó con la ministra Izquierda Sitche la ex ministra Izquierda Sitche que fue a Temucuicui y la recibieron a balazo. O sea, ¿cómo puede el gobierno ahí quedó en un problema muy complicado porque dio una actitud completamente distinta a la del gobierno anterior del expresidente Piñera y sin embargo ha recibido a balazo su ministra del interior. ¿Cómo lo vio usted eso? Sí, la violencia es una realidad que está de frente a nosotros y la verdad que es necesario resolver el conflicto que está de fondo. Esa misma violencia se vivió desde mucho tiempo con lo que pasó con Catillanca en Temucuicui y es una violencia permanente que no nos ha afectado a nosotros. O sea, nunca la violencia es un indicador de convivencia. Bueno, esta semana estamos llamados a resolverlo y parte de cómo resolver eso parte por el reconocimiento de la verdad histórica que representamos a los pueblos. Esta semana hubo balazos contra el consejero electo Urban, a él y a su familia. ¿Qué le parece a ustedes? O sea, ¿cómo se puede seguir pasando esto en la Araucanía? Lo que pasa es que la Araucanía por toda la violencia se ha transformado justamente en el territorio de todas las violencias, de todas las violencias. Lo mismo, por ejemplo, que hayan sacado a una estudiante mapuche de una sala de la universidad cuando estaban en sus clases la sacaron engrillada. Eso es violencia y yo estudié en dictadura y nunca pasó eso en dictadura pero hoy día se ha naturalizado a ese nivel. Entonces, los actores de la violencia son de diferentes fuentes y en ese sentido no podemos nosotros seguir con la miopía de asumir de que ahí los mapuches son violentos porque hay un sistema violento instalado. ¿Usted solidariza con el consejero Urban? Solidarizo con todas las personas que han sido objeto de la violencia. Creo que nadie se merece atentar contra tu vida. Tú no puedes, nadie autoriza que atenten contra tu vida y eso es un respeto máximo que nosotros tenemos que tener entre personas independientes de todas nuestras diferencias. Se nos acabó el tiempo Elisa Lancon pero la última pregunta es por lo que viene. Usted va a empezar sus clases ahora en julio, va a volver a la Universidad Católica donde usted ha sido profesora y académica destacada durante muchos años. Le quiero preguntar porque en la USACH entiendo que hubo un requerimiento por transparencia de conocer todos sus viajes y sus sabáticos que no se entregó pero ahora por transparencia lo van a tener que entregar. ¿Por qué no hacer público eso en primer lugar? Bueno, hay una ley que protege a los académicos y te da esa posibilidad de no entregar tu documentación si tú estimas de que eso te puede perjudicar en tu situación personal o académica y como yo fui la presidenta y como yo he sido objeto de tantas discriminaciones yo ponderé y dije bueno, me acojo a la ley. sin embargo hoy día yo estoy viendo hay más personas con sabáticos y a la única persona que se persigue es a mí. ¿No habría sido mejor entregarle información? Sí, entonces, pero entonces ¿para qué está la otra ley? ¿Por qué una ley sí y la otra no? O sea, yo creo, claro, me hubiera tal vez no lo sé, no lo sé porque yo no sé qué persiguen detrás de solicitar todos mis antecedentes. ¿Por qué no lo hacen con los otros? ¿Por qué conmigo? Entonces, acogiéndome a la ley, respondiendo transparentemente de que existe esa ley que me protege, ese fue mi proceder. Ahora he conversado con la universidad. Bueno, una de las cosas que la universidad me dice es que la misma transparencia necesita tres personas más para tomar una decisión y justo tomaron esta decisión con dos personas. Entonces, ahí también ellos, mi institución, la Universidad de Santiago, está tomando carta en el asunto y bueno, toda mi vida... O sea, ¿fue irregular esa exigencia de transparencia? Según lo que me contaron, fue irregular el procedimiento que finalmente me vuelve a exigir que entregué la documentación. Sin embargo, yo no tengo ningún problema de entregar mis datos siempre y cuando sea para mantener el respeto que se merece todas las personas y todas las académicas y los académicos. lamentablemente no ha ocurrido en mi caso. Se me está exigiendo a mí y al resto no. Elisa Lancón, muchas gracias por esta conversación. te agradezco mucho también. Que estés muy bien. Muchas gracias. Y antes de irnos a una pausa, les cuento que nuestro siguiente invitado es Claudio Orrego, gobernador de la región metropolitana. Él es abogado, excandidato presidencial, ex intendente de Santiago y ex alcalde de Peñalolén. En su época universitaria fue presidente de la FEUC y hoy es una de las cartas mejor evaluadas en las encuestas. Ya volvemos.